No, 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 dime si es verdad Me dijeron que te estés casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, me pedí a dar a mi fe dura ¿Será que te llevo a la luna? ¿Quién va a poder hacerlo así? Te estaba buscando por las calles gritando Esto me está matando, no Te estaba buscando por las calles gritando Como los va tomando, no, 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 no Si tú sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz si esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin ti, arriba, 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 arriba ¿Quién puede ser feliz? Esto no me gusta Esto no me gusta Vivir sin ti o cuánto me hagas Porque soy lindo decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque en tu corazón no provoca la relación Yo sigo insistiendo en la realidad lo único que importa es en tu corazón te estaba buscando a las calles gritando esto me está matando te estaba buscando a las calles gritando como un rojo aportando es que yo sin ti y tu sin mi dime quien puede ser feliz esto no me gusta esto no me gusta es que yo sin ti y tu sin mi dime quien puede ser feliz esto no me gusta esto no me gusta no me gusta que no te tenga en sus brazos no supo tus manos y tus besos el aroma que tu piel deja a un mi pasa el tiempo y mas se clavas en mi mente de noche se ve mi vida medio frente se que toda la vida sientes algo por mi yo te juro que es eterno amor y ahora no te da calor cuando a la noche sientes frío y ahora no te da calor y ahora no te da calor y ahora no te da calor cuando a la noche sientes frío y yo que esa cantina mastrón esto no me gusta tú sí esto es el mercado esto no me gusta este me gusta es el mercado mi alma